Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, lunes 28 de marzo, las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este lunes. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. No te pongas dramática por cualquier pequeña cosa que te ocurra, Aries. Deja ya de pensar a diario que la vida te juega malas pasadas y hoy proponte ser feliz de verdad. Estás dejando que el pesimismo y la tragedia presidan tu vida, cuando lo que tendrías que hacer es vivir con alegría y buen humor, disfrutar de la aventura que te depara el día a día y rodearte de gente positiva, que te aporte algo bueno, no que te cause más tristeza. En el terreno sentimental, Aries, hoy es un buen día para empezar a amar. Y si tienes en cuenta el tema de cambiar de forma de ver la vida a diario, será fantástico. Recuerda, es importante en cualquier ámbito ir siempre con la sonrisa puesta. Te sentirás mucho mejor y te abrirá muchas puertas. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo, Tauro. Tendrías que decidirte hoy a dar un buen empuje a tu vida profesional, Tauro. Deberías avanzar más rápido a diario porque corres el peligro de quedarte atrás. Te conviene ponerte al día de las innovaciones de cualquier tipo que afecten a tu área profesional. Quizá necesitas seguir un curso o hacer un máster, o tal vez puede bastarte explorar por Internet. No dudes más y haz lo que sea necesario. Alguien que confía en que sabrás hacerlo te puede ofrecer un proyecto profesional hoy. Agradeceselo y esfuérzate por demostrarle a diario que no sea equivocado. En el amor, Tauro, si hace poco has empezado una nueva relación, tiene mucho futuro. La persona que ha llegado a tu vida te está haciendo ver las cosas de una forma diferente y más positiva. Confía en lo que te ha traído el destino. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Hoy, Géminis, tienes la posibilidad de conocer a alguien que puede darte una buena oportunidad de trabajo. Si tienes una entrevista o una prueba, ten la seguridad de que todo saldrá muy bien. En el aspecto financiero, no inviertas ahora a diario en cosas que no necesitas realmente. Tu economía no es para tirar cohetes, aunque podría mejorar mucho si dejaras de pagar por cosas que puedes hacer tú misma. Si te organizas a diario en el hogar, puedes ahorrarte mucho dinero. Y también reduce esta tendencia que tienes últimamente de salir de compras. Sal de vez en cuando, pero no todos los días. En el aspecto sentimental, si eres una Géminis con el corazón solitario, seguirás así por un tiempo más, pero no dudes que llegará la persona correcta. De momento disfruta de tu libertad, que tiene un montón de ventajas. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Para ser feliz de verdad, Cáncer no dejes de hacer lo que quieres, lo que te apetece, como te está ocurriendo a diario, solo porque crees que primero está lo que tienes, que hacer, lo que es tu obligación. A partir de hoy establece prioridades y pon en primer lugar el tiempo para hacer las cosas con las que más disfrutas, en el mundo. Es una forma de decir que ser feliz es prioritario para todo ser humano. Por otro lado, a diario estás pendiente de los demás, de darle soporte o ayuda a diario. Hazlo, pero no te sientas obligada, porque a veces esta forma de hacerte pesa como una losa. Además, hoy sabrás que alguien se ha estado aprovechando de tu buena fe y que además ha alardeado de ello. Gente así no te conviene. Cáncer. Te explotan sin darte nada a cambio. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. La suerte está de tu parte, Leo, pero esto no significa que las cosas te salgan a diario por arte de magia. Solo si te esfuerzas por conseguir tus objetivos lograrás alcanzarlos. Pero hoy no vas a encontrar impedimentos en tu camino y esto tienes que agradecerlo. No olvides que no es momento para relajarse, sino para luchar. Estás en una excelente etapa para decidir algo muy importante en tu vida. Reflexiona, hoy párate a pensar y no seas impulsiva. Has de elegir la mejor opción para asegurarte de que vas a lograr tus objetivos. En el amor, no dejes que tu pareja tome todas las decisiones a diario. Tal vez lo haces por comodidad, Leo, pero hoy sería interesante que le expresaras tu deseo de decidir sobre el tema que os atañe. Te sentirás más segura de ti misma. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Hoy, Virgo, es probable que un amigo o una amiga de confianza te dé un toque sobre cómo estás tratando a diario a la persona que está a tu lado. Tendrías que mostrar una actitud más cariñosa porque estás dejando que se instale la frialdad entre vosotros. Y no es por falta de amor, es simplemente que tienes la cabeza en otra parte. Es fácil de solucionar. Empieza a cambiar desde hoy mismo. Algunas Virgo pueden descubrir hoy que la persona que tienen al lado no es del todo sincera. Sin embargo, no se trata de que esté mintiendo. Simplemente esta persona necesita contarte algo importante pero no le das pie a ello, aunque lo ha intentado a diario. Tal vez si actuaras de otra forma, a estas alturas ya sabrías de qué se trata. Deja que se explique y luego decide. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Hoy, Libra, es un buen día para pararte a reflexionar sobre estos planteamientos que te haces a diario para emprender otro, rumbo en el futuro, intentando mejorar y progresar. Ahora verás con claridad lo que quieres hacer de ahora en adelante. Siempre es complicado decidir sobre este tema, sobre todo si tomar un camino implica que has de renunciar a otro que también te atrae. Pero tienes que hacerlo sin dejar que el temor a equivocarte te paralice a diario. Si fallas, siempre puedes volver atrás. Un error se puede corregir, aunque a veces cueste tiempo y dinero. Y hablando de dinero, hoy evita gastar en cosas superfluas, Libra, sobre todo si son caras. En el amor, atrévete a experimentar cosas nuevas con la persona que amas. De este modo mantendrás viva la pasión y cada día será como un nuevo comienzo. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Hoy, afortunada Scorpio, estás en el momento ideal para proyectar o iniciar los trámites para algo importante que se refiere a tu entorno familiar. Podría tratarse un piso o cumplir un sueño por el que suspiras a diario desde hace tiempo. Es momento de empezar a ahorrar en serio, y en este aspecto, te iría bien poner más atención a los gastos porque es probable que te hayas excedido de tu presupuesto y esto podría pasarte factura dentro de poco. Quizás sea necesario apretarse un poco el cinturón a diario a partir de ahora. En el amor, la persona que estás conociendo tiene mucho interés en ti pero le descoloca tu actitud distante o poco efusiva. Scorpio. Es posible que ya te hayas dado cuenta de ello y quieras revertir la situación. Inténtalo hoy mismo. No tardes mucho o te dirá adiós. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. No marees ya más la perdiz. Sagitario, hoy deberías tomar esta decisión que tanto te está costando sobre el tema laboral. Si llevas tiempo pensando a diario en cambiar de trabajo, hoy dedica tus esfuerzos a preparar tu CV y relacionar los sitios donde quieres entregarlo. No dejes pasar ni un día más. El tiempo corre en tu contra. En el amor, no esperes más que la persona que te interesa se acerque a ti por iniciativa propia. Ya has esperado suficiente para que esto pase y no ha sido así. Por ello ahora te toca tomar la iniciativa y acercarte tú. Te irá mejor si eres directa que si utilizas una excusa tonta. Si eres de la Sagitario que tiene pareja de hace tiempo, no es buena idea pensar en una separación. Solo tenéis que mejorar la comunicación a diario. Vuestras diferencias tienen solución. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Estás perdiendo confianza en ti misma a diario, Capricornio, y esto te perjudica. Se trata de un tema que depende solo de ti puesto que es tu percepción negativa de las cosas y date cuenta hoy de que no hay nada que lo justifique. Tienes en tus manos la fórmula del éxito, pero para que se surta efecto tienes que usarla. Estás dudando de tu talento y de tu capacidad a diario. Convéncete de lo contrario. En el terreno amoroso, Capricornio, tienes a una persona con la que ya deberías haber cortado totalmente hace tiempo, pero le estás dando cancha, seguramente porque te inspira cierta lástima. El amor no puede funcionar por pena. Estás en un error. Hoy empieza a soltar amarras y habla con esta persona con buenas palabras, evitando herirle, pero siendo clara y sincera. Vuestras vidas han de seguir caminos distintos. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Tus amigas, Acuario, a veces te inducen a correr ciertas aventuras a su lado y tú por no desentonar le sigues el rollo a diario, sin pensar que deberías negarte. Sabes que según qué temas pueden tener consecuencias negativas entre la gente que más quieres e incluso en tu trabajo. Dijo, empieza desde hoy mismo a decir que no cuando no tengas las cosas claras. Si se molestan, es que no te convienen como amigas. Hoy tendrás que tomar una decisión trascendental en el terreno amoroso, Acuario. Te gusta mucho una persona, pero estás viendo a diario que él no siente lo mismo por ti. Sin embargo, hay alguien que tiene su atención centrada en ti, pero tú no le has dado cancha, no le has permitido acercarse a tu corazón. Hoy piensa muy bien si lo que quieres es lo que más te conviene. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. No estás acertando mucho en tus decisiones, Pisces, y hoy empezarás a notarlo. Puede que esta situación te esté deprimiendo un poco a diario y creas que eres un desastre. No se trata de esto. De la misma forma que no puedes acertar siempre, ten en cuenta que también es difícil fallar en todas las ocasiones. Recapacita más cuando tengas que decidir y presta mucha atención a todos los detalles. Pisa firme en el suelo y déjate de fantasías o esos pensamientos complicados que te rondan por la cabeza a diario. En este momento tienes grandes oportunidades, Pisces. No las pierdas por nada. También tienes una buena idea dando vueltas por la mente, pero tienes muchas dudas sobre ello. Confía más a diario en tu voz interior y no dejes que esta idea se te escape ni olvides los detalles. Anótalo todo.